Vamos a hablar de este tema, mentira, no vamos a hablar de este tema, pero me gustaría saber lo que piensa. Es Grace Díaz-Guitart, García-Guitart iba a decir, Díaz-Guitart, nuestra ginecológica. ¡La ginecológica, chico! Tanto tiempo. Te extrañamos mucho, Grace. Yo también. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Che, bancás romances, perdón, la cara? ¡Sí! ¡Claro! ¡Ah! ¡Y su carita! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hay que probar de todo! ¡Claro! ¿Le habrá pasado de una vez? ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Pero tu marido es más chico? Mi marido es más chico, pero dos años. Ah, pero has probado más. ¿Cómo? Ah, cuando el primero no te quiere, el segundo no te quiere, te lleva, hay que probar. Claro. Hasta que te quiera. Hasta que sea mutuo, chico. Y la edad es un número, igualmente, ¿no? Sí, no. Olvídate. Igualmente, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero bueno, pinto, pinto. Era un tema un poco más serio, obviamente, porque siempre tratamos de traer, más allá de lo que nos divertimos y tenemos estos momentos de risa y diversión, también llevar información, porque hay muchas cosas que no conocemos y que siempre insistimos, es importante ir a ver a los especialistas de cada cosa. Hoy vamos a hablar de los miomas. ¿Qué son? Los miomas son tumores benignos del útero. La palabra tumores por ahí suena fuerte y uno piensa que tumor es algo malo y en realidad tumor es algo, cualquier proliferación anormal que haya en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Le llamamos tumor. Hay benignos y hay tumores también malignos. Los miomas son totalmente benignos, ¿sí? Pero producen un montón de síntomas que llevan a la consulta y que tienen tratamiento, obviamente. Ah, ok, ok. Recién pueden llegar a un diagnóstico si voy a tratamiento, digamos, si voy a la consulta. Sí, claramente. En realidad lo que produce... O sea, sola no me puedo dar cuenta que lo tengo. No. Ok. Lo que podés darte cuenta es el síntoma típico que es el aumento de la cantidad y la duración de las menstruaciones. Son las típicas personas que tienen menstruaciones súper abundantes o que le duran 10 días, con coágulos grandes. Ah. Ese es el síntoma típico y es recontrafrecuente. Imagínate que afecta de cinco personas, una tiene miomas y se produce mayormente después de los 30 años, pero cuando llegamos a los 50 años, la mitad de las personas con útero va a tener miomas. O sea, es recontrafrecuente, por eso es un tema para hablar acá. Bueno, me decías, lo del sangrado más, o sea, más abundante y además con más cantidad de días. Sí. ¿Qué otro síntoma? Ese es el síntoma principal, pero depende de dónde se localicen, porque los miomas son tumores que aparecen en la capa media del útero, que es la capa muscular, ¿sí? Sí. Se producen pelotitas en ese músculo y ese músculo no puede actuar de manera correcta porque esos dolores menstruales que tenemos, que le decimos dolores de ovario y en realidad son dolor de útero, son porque el útero se contrae para apaciguar ese sangrado. Si ese útero tiene la parte muscular llena de bolitas, no puede contraerse correctamente, produce más dolores menstruales y produce también sangrados más abundantes y que se alargan en el tiempo. Pero, ¿puede ser que durante un periodo te duela de un lado y otro periodo te duela del otro, eso es normal? En realidad es una sensación que tiene, pero lo que duele no es el ovario, lo que duele es el útero, es central el dolor, depende para qué lado tenés lateralizado el útero, porque el útero no está justo en el centro, la gran mayoría sí, acuérdate que el útero puede estar hacia adelante, centrado hacia atrás y más lateralizado para un costado o más para el otro, depende de la anatomía de cada una. Pero lo que nos duele en la menstruación es el útero, no los ovarios, entonces no es que en un ciclo te duele uno y en el otro ciclo duele el otro, que la mayoría cree eso. Lo que duele es el útero que se está contrayendo para calmar ese sangrado, ¿sí? Y una vez detectado eso, ¿cómo sigue el proceso, digamos? En realidad se detecta por ecografía, por la consulta, los síntomas típicos, hacemos una ecografía, ahí se van a ver esos miomas que pueden ser múltiples en su mayoría, puede ser uno solito, incluso en la mitad de las pacientes no tiene síntomas, tiene miomas que los encontramos en la ecografía simplemente. Solo ecografía, no cuando te vas a hacer el papo o la cual porno. En el control de ecografía se encuentra con un mioma, si es pequeñito puede no dar síntomas y el mioma se tiene que tratar, no, no se trata, se trata solamente cuando tiene síntomas. Por ejemplo, si tengo un mioma y nunca me han aumentado las menstruaciones, nunca me duele, no tengo síntomas que se llaman compresivos, porque el mioma se puede ubicar adentro de la pared del músculo ese del útero, irse más hacia la cavidad, que produce más menstruaciones abundantes, o irse más hacia afuera del útero, depende cómo crezca. Esos tres tipos de miomas den diferentes síntomas, si se va más hacia afuera puede dar síntomas compresivos, por ejemplo, si está adelante puede comprimir la vejiga y darnos ganas de hacer pies a cada rato. Ah, y pensar que tiene cistitis y nada que ver. Claro, y es un mioma, depende del tamaño obviamente, y puede sentir sensación de pesadez también. De acuerdo a esos síntomas que vos tengas es que se trata, si no tienes síntomas, como es una patología benigna, solo se controla una vez al año para que no crezca, y si tiene síntomas, por ejemplo, ese aumento en cantidad de menstruación, y tiene, por ejemplo, llega a tener anemia, ya hay que hacer un tratamiento. Ah, perfecto. El tratamiento definitivo de los miomas, o sea, cómo se curan los miomas es sacándolos, no hay otra manera, no hay una medicación. Ah, y se opera, se opera como... Se puede sacar el miomita solo, que se llama miomectomía, o el definitivo total, porque ese mioma puede volver a salir, otro mioma, si sacamos uno, puede volver a salir porque ya está enfermo el miometrio, que es la capa esa del músculo del útero, y el tratamiento definitivo es sacar el útero, pero no llegamos a sacar el útero, no llegamos a eso generalmente, lo que se hace previo a eso, y más si la persona todavía no ha tenido hijos, porque dijimos que a partir de los 30 empiezan a aparecer, es hacer un tratamiento que le llamamos paliativo para que no tengan sangrados tan abundantes. ¿Con pastillas? Claro, se pueden dar pastillas anticonceptivas, pastillas con estrógenos o sin estrógenos, y si no se puede colocar el diumirena, el famoso diumirena o diurmonal, que también hay otros ahora, que lo que hace es que no te venga la menstruación, entonces ahí calmamos el síntoma. ¿Y en el caso de que quieran quedarse embarazadas y tengan esto? Se pueden quedar embarazadas porque no afecta la ovulación, no afecta las trompitas, a no ser que sea un mioma que está muy cerca de una trompa y la tapa, que tendría que tener de los dos lados para que tape la trompa, no afecta el embarazo en sí. Lo que puede afectar es cuando ya la persona está embarazada, depende del crecimiento de ese mioma hacia donde va, puede afectar en el transcurso del embarazo, que tenga pérdidas o sangrados y la placenta justo se implanta donde está el mioma saliendo hacia la cavidad. Claro. Grace, ¿y es algo que puede ser hereditario? Si mi mamá tuvo o supo tener, ¿yo tendría que hacerme algún estudio o no? No, no necesariamente. Como la mayoría de las dolencias ginecológicas no es que sean hereditarias, sino que si tu mamá lo tuvo, tu hermana lo tiene y todo, tenés mayor predisposición, pero no es que viene en un gen. Bien. Y te voy a hacer otra consulta, a la hora de tener relaciones sexuales, ¿puede doler, incomodar, molestar? Depende también de la localización. Hay miomas que se ubican en el cuello del útero también, que es lo que vemos cuando hacemos la colposcopía del papanicolado, o sea, que está afuera y eso puede molestar. O si se ubican saliéndose para afuera, como les decía, ese tipo de mioma que se llama subseroso y se ubica saliéndose para afuera en el ismo, que es como en la entrada del útero, cuando se moviliza en la relación sexual el útero puede producir dolor. Uy, tremendo. Bueno, como siempre decimos, lo importante acá es ir y consultar, no quedarte con la duda. Si estás con dolores, mucho menos, porque es algo que tiene tratamiento en definitiva, Tiene tratamiento, es súper frecuente, así que siempre consulten y tiene un tratamiento paliativo que no necesitamos ir a lo quirúrgico directamente. Perfecto. Grace, decimos tu Instagram, así la gente te sigue por ahí, que está buenísimo. Bueno, mi Instagram es Ginecoloca, ahí tenemos todos esos temas de miomas, todo lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que más te preguntan por ahí? De sexualidad. ¿Sexualidad? Ah, mirá. Anticoncepción. Yo te iba a decir lo de la copita. Sí, la copita siempre es preguntada, pero es como que ya ahora, viste. Ya es más habitual, ya lo están pasando más. Ya, ya todas usan la copita, entonces lo que más me preguntan es cómo sacársela. Es que es un tema, claro, tal cual. Tengo muchos audios de desesperación queriéndose sacar la copa. Es que piensa que se te pierde por ayer y no, en realidad tiene que salir, así como el trote tiene que salir. La vagina topa en el cuello del utero, así que no hay manera de que se vaya, hay que sacarla. Claro, sí, 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 pero es peligroso dejarla, no tenía nada que ver con el tema, pero vamos a aprovechar esto. ¿Es peligroso dejarla muchos días? Sí, la copa se puede dejar máximo 12 horas y yo recomiendo 6 horas y cambiarla. Ok, perfecto, perfecto. Grace, siempre es un placer tenerte. Gracias, Genia, total. Como siempre te digo, seguíla en las redes, igualmente vamos a cortar este pedacito y lo vamos a subir a arroba para todo TV, pero seguíla ella también en el Instagram que sube contenido de valor y está buenísimo.